Sí, la primera vez en este evento de entrega de utilidades, muchas veces ya en el festival, siempre invitado por el Intendente Frisa, y la verdad que un orgullo poder haber venido con el presidente y en esta fusión tan única entre la tradición y la educación. Creo que es un caso especial, no solo en Córdoba, sino en todo el país, que debería ser tomado como ejemplo de una forma en donde se puede cuidar y conservar la tradición apostando a la educación. A nivel nacional, ¿cree que se puede emular algo parecido al Festival Nacional de Doma y Folclore en otros puntos del país? Sería importante, yo creo que existen muchísimos festivales, creo sí que tal vez están librados a la buena organización de los vecinos, como es acá, que también es un ejemplo de iniciativa privada, comunitaria, no todos son tan exitosos, creo que hay muchísimo material desde el Festival del Malambo, la Empanada del Cordero, es decir, la tradición argentina es riquísima, muy variedad entre sus provincias, sí estoy convencido que la forma de organizarse y sobre todo el objetivo social que tiene el Festival de Jesús María es digno de copiar. ¿Cuáles son las sensaciones que se lleva luego de haber estado una jornada aquí en nuestra zona? Bueno, yo soy bastante, me siento bastante local acá, vengo seguido, pero siempre me gusta y sobre todo me gusta poder hacerlo con el presidente, que el presidente venga y se empape de esta realidad del norte de Córdoba que es tan especial. Vine varias veces, vuelvo muy contento y bueno, felicitar a esta comunidad por la obra que hace, no todos conocen que el festival tan tradicional tiene este fin social dedicado a lo más importante que son nuestros hijos y la educación, así que felicitaciones a Jesús María. El hecho de que venga un presidente es histórico, nunca sucedió, por lo menos al acto de entre utilidades, ¿cómo lo viven ustedes desde adentro? ¿Qué significa salir al interior del interior a este tipo de acontecimientos? Para mí es un enorme compromiso, ¿no? Vengo recorriendo todos estos años las provincias, los que nacimos en la ciudad de Buenos Aires, vivimos en ella y que tenemos, sería como prontuario ser porteños, no podremos entender la Argentina si no es viajando y visitando nuestras provincias y sobre todo Córdoba, a la que le debemos este cambio también, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Hoy estuvieron en barrios, sierras y parques, una buena cantidad de dinero para obras muy necesarias, pero supongo que a cada paso que dan la gente le pide algo, le reclama algo, ¿cómo es esa convivencia con ese constante solicito? Mirá, estar cerca de la gente es muy importante, la demanda es infinita, pero también es importante que nos digamos la verdad, ahora estamos viviendo una etapa de transición muy dura, mucha gente que padece y sufre, hubo que sincerar la economía, eso trajo aumento de tarifas, hay que conseguir inversiones que tardan en llegar para que haya empleo, tenemos una crisis regional con Brasil, pero eso no nubla en absoluto el entusiasmo de saber que haciendo las cosas bien vamos a estar mejor.